¿Y si estás cometiendo el peor error de tu vida? Si te vas, vas a perder a Wilson para siempre. ¿Y acaso Wilson ha pensado en mí? Sí, sí, yo sé que cometió un error tratando de ocultar el trabajo de Wilson ante los demás. Pero él ni siquiera quiere escucharme, Ale. Y ahora se le metió en la cabeza que yo sigo enamorada de Javier. ¿Y no te has puesto a pensar por qué Wilson está tan preocupado con eso? Sí. ¿Sabes por qué? Porque mi mamá le dijo a Wilson que yo seguía enamorada de Javier. Y yo pienso que Javier sigue enamorado de ti y Wilson se dio cuenta de eso. ¿Y qué pasaría si eso fuera cierto? Javier es un hombre maravilloso. Es el compañero perfecto para mi hija. Si no hubiera sido por el mugriento de Wilson, mi hija estuviera casada con él y no tuviera tantos problemas. Así que, así que por favor Alejandra, yo te pido que no le metas estupideces en la cabeza a mi hija, que bastantes problemas tiene ella con su viaje. ¿Y tú? Vete a trabajar. A ver si algún día te hacen socia. Mamá, mamá, ya vas. No, Isa. De verdad que me parece increíble que una abogada tan brillante no se dé cuenta de la verdad y deje que le manipulen la vida. Te deseo mucha suerte, amiga mía, porque la vas a necesitar. ¿Te gusta tu oficina nueva en Dallas? Sí, está muy bonita. Javier, gracias por tu amistad y tu apoyo incondicional. No tienes nada que agradecerme, Isabela. Yo soy feliz estando cerca de ti. Tú eres lo más importante para mí. Javier, a ver, ya vengo, voy por mis cosas. ¿Diga? Misión cumplida, suegra. ¿Y cómo les ha ido? Isabelita ya vio la oficina. Uy, quedó encantada. Yo me cargué de dejarla espectacular. Así que me gasté una fortuna dejando este lugar como ella lo merece. Y a partir de ahora, me voy a gastar cada dólar, cada minuto de mi vida en recuperar el amor de Isabela. No ha sido suficiente con sacar de la jugada al mequetrefe ese, al mecánico ocho de cuarta de su marido. Después de un tiempo aquí, solos, en Dallas, ella no va a tener ni tiempo ni ganas para pensar en el infeliz aquel. Y aquí voy a estar yo, para hacerla mi esposa. Yo no estaría tan segura, Javier. ¿Isa? ¿Quieres que te ayude? Qué asqueroso y vulgar cobarde resultaste ser. ¿De qué estás hablando, Isabel? ¿Cómo? ¿Cómo pude ser tan ciega, tan estúpida? Mi madre y tú se confabularon para separarme de mi esposo. Y yo como una... ...idiota caí en la trampa. Déjame explicarte. ¡Ni se te ocurra tocarme! Isabel. Nunca en tu vida vuelvas a dirigirme la palabra si no quieres que te destruya profesionalmente. Qué basura eres. Isabel, por favor. ¡Isabel! ¡Isabel! Wilson. ¿A qué soy bueno? Yo soy la amiga de Isabel, ¿a no te acuerdas de mí? ¿Te pasó algo? No. No por ahora, pero... ...quiero hablar contigo de algo que te va a interesar. Ay, señorita. Si se viene a burlar de mí o a burlarse de mi trabajo, estás perdiendo su tiempo. Mejor lárguese. Wilson. Wilson. Cálmate, por favor. Por testarudo. Estás cometiendo el peor error de tu vida. No me pienso ir de aquí hasta hablar contigo. Y a mí sí me vas a tener que escuchar. Perdóname Si te hice apartarte de mi corazón Si te hice tener una mala decisión O si el tiempo ya no se paró Perdóname Qué bonita foto, ¿verdad? Isabela Eran tiempos felices Pensé que estabas en Dallas Regresé a poner un poco de orden en mi vida Estoy aquí desde hace una semana ¿Pero me habías dicho que te iban a trasladar? Decidí renunciar a Scarpa Lawyers ¿Renunciar? Pero si eso de trabajo era tu vida Mi vida eres tú Mi hogar Mi matrimonio Mis futuros hijos contigo Lejos de mi mamá ¿Quieres intentarlo? Si tú me lo pides Te lo estoy pidiendo Tú decides si vuelves o no Perdóname No lo pides No lo pides No lo pides Me has notosto Poder de mí